Son simples pizarras en blanco. Somos simples pizarras en blanco. No tienen metas. No tenemos metas. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Felicidades! Fueron seleccionadas para hacer los... ¡Felicidades! ¡Fueron seleccionadas para... ¡No repitan eso! ¡Basta! ¡No repitan eso! ¡Basta! Fueron seleccionadas para ser miembros de una exclusiva organización secreta cuyo propósito es prevenir que vayan almas a ese aburrido planeta llamado Tierra. ¿Nuestro imparable grupo tiene un nombre genial? ¡Sí! ¡Lo tiene! Nos conocerán como... ¡El Apocalipsis! ¡Lo tiene! ¡ lebih bonito! ¡Suscríbete al canal!